Ejercicios como los que realiza este niño con el ordenador pueden mejorar el rendimiento académico y también aspectos como la atención y la memoria. Se trata del proyecto Smartic Games, un método desarrollado por investigadoras de la Universidad de Granada y la empresa Smartic, dedicada a la enseñanza personalizada de las matemáticas online. Sería posible que dependiendo de cómo el niño haya hecho la sesión de matemáticas, seamos capaces de recomendar cierto tipo de juegos para que mejoren atención en memoria o en razonamiento. A través de diferentes pruebas realizadas con niños en el Centro de Investigación Mente y Cerebro de la Universidad de Granada, se está dando forma a este sistema que permite mejorar esos dominios cognitivos. Estudiar con muchísima precisión en términos temporales cómo responde el cerebro a distintas tareas que suponen distinta demanda de atención y también en qué medida el entrenamiento que hacemos con las actividades de Smartic, pues cómo mejora esos procesos cerebrales. Analizando datos de ejecución de los niños, el programa podrá detectar carencias en determinadas habilidades y recetar el uso de ejercicios que ayuden a mejorarlas. El objetivo es crear toda una serie de ejercicios que se puedan utilizar para estimular distintas áreas del cerebro, fundamentalmente para luego mejorar la atención y la memoria. El proyecto Smartic Games pretende convertirse en el líder mundial de entrenamiento cognitivo para niños y ha sido seleccionado por la Comisión Europea como uno de los proyectos europeos más innovadores del programa Horizonte 2020.